Ahora, hoy, Noves del Mundo, simple reportada en el EFN. La Assembla de un Projeto Grande de Fusa Nucleal. Dudes 9 de Julio, 2012. La Projeta de Fusa Nucleal, la plus grande del mundo, ya entra a su fase de Assembla, cual va a durar tras 5 años. Pues ésta, la Complezo va a poder comenzar a generar la plasma supracalda, cual es necesaria para la energía de Fusa. Este Complezo, de 2.000 millones de euros, es construido en Saint-Paul-le-Durance, en France-Sud. Sua Promovores dice que Fusa, pote es un fonte de energía non contaminante e non limitada, cual ta haida contra la crisis de clima. Nomida ITER, la Projeta es un colabora entre China, la Uni European, Barat, Japán, Corea Sud, Rusia e la SOA. Tota Membros divide la custa de construir. Sistemas presente per energia nucleal dependen de fisión, un procede en cual on fende un elemento quimical pesosa per produir plus legeras. Contrastada, Fusa Nucleal funciona per combina due elementos legera per crea un plus pesosa. Esta relaza un cuantio enorme de energia, ma poca radioativa. ITER va a incluir la plasma calda en un strutur nomida un tokamak, per controla la reata de Fusa. La Projeta intende a y demostra es que Fusa pote es comercial viable. Emmanuel Macron, presidente de France, ya dice que la labora va a unir países circa un bon común. Lo es posible que on va a generar la plasma prima en la máquina, per inicie su opera, corta pos la fine de la fase de assembla en 2025. Ahora, hoy, es un blog de islandlingua franca nova, publicida para el traduor Simon Davis, su la creativecommons.alfm.org. Per plus textos, seguid la lias su este video. Me es solo un error. A cada vez, fa su recerca, pero teni la informa fidable. Si vos trova cualquiera, per favore, disame. A cada vez, fa su recerca, pero teni la informa fidable.